Al oído de Sebastián, el estudiante de la Universidad Javeriana Cali, que ya fue becado por la Alianza del Pacífico. Al oído de Sebastián, Juan Camilo Ríos Girones, estudiante de octavo semestre de Economía de la Universidad Javeriana Cali, y ya fue uno de los primeros becarios de la Alianza del Pacífico. Juan Camilo, al oído de Sebastián, ¿cómo se logró esa oportunidad? ¿En qué universidad estuvo? ¿En qué país? Yo estuve en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Lo que hice fue ir a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana Cali, en mi universidad, y empezamos a buscar a ver si había becas para realizar intercambios estudiantiles. Encontramos que había más que todo para doctorado, maestría, especializaciones, pero nada para hacer un intercambio estudiantil a nivel pregrado. En eso salió la beca Alianza Pacífico, me inscribí, y en el mes de diciembre me dijeron que me gané la beca. ¿Qué me dio la beca? La beca me dio un dinero mensual, de enero a mayo, en los tiempos que estuve allá en México. Aparte de eso, me dio lo que fue los gastos de estadía, salud, y no pagué matrícula. En sí, me gustó mucho ir a México, fue un programa bastante bueno el de Economía en la Universidad Iberoamericana, fue una gran experiencia, me gustó bastante. Bueno, el tema de estar un semestre en el exterior, una cultura diferente, hablan el mismo idioma, pero son bastante diferentes, pero el tema de la economía en sí, digamos, ¿qué encontró usted en ese intercambio por las becas de la Alianza del Pacífico? Bueno, en el ámbito económico es un país mucho más movido que en Colombia, es un país mucho más abierto gracias a su secranidad que tiene con Estados Unidos. Es un país que también posee dos océanos y gracias a eso tiene una gran apertura económica. Me gustó bastante porque hay una gran diversidad de culturas, también una gran diversidad de personas, un ambiente totalmente distinto y una economía excelente me pareció. A lo de Sebastián, la beca, el que esa Alianza del Pacífico entregue y genere estas oportunidades a jóvenes de los cuatro países, Colombia, México, Chile, Perú, ¿es una oportunidad que hay que aprovechar? Sí, realmente hay que aprovecharla, realmente para mí es una de las primeras becas a nivel de pregrado que tú puedas realizar, un intercambio estudiantil, no he encontrado otra, es una gran oportunidad que hay que aprovecharla. Yo fui el que participó en la primera convocatoria, ahora salió la nueva convocatoria que va a cerrar ahorita el 7 de junio, es una gran oportunidad que para todos los caleños realmente hay que aprovecharla. A lo de Sebastián, cuando ya está en la universidad y se ganó la beca de la Alianza del Pacífico, ¿qué le dijeron sus compañeros ahí en la Sabriana? No, pues al comienzo nadie me creía, nadie me creía cuando yo me inscribí a la beca, después cuando regresé todo el mundo conté. ¿Pensaron que usted lo había retirado, que lo habían sacado de la universidad o que desapareció usted un semestre? Sí, desaparecí todo un semestre, algunos pensaban que bueno, ¿qué se hizo con Camilo? Nada que ver, cuando regresé fue que ya todos se enteraron de que me gané la beca, empezaron, todos hablaron de mí y realmente todos quedaron impresionados y ya varios amigos míos han empezado a inscribir a la beca. El tema de la formación que usted está recibiendo en la universidad javeriana, también cómo le sirvió para establecerse allá en México, para llegar en el semestre, hubo muchas diferencias en el tema educativo o prácticamente la formación que usted traía le dio ese hándicap para llegar allá a México. Realmente la formación que me han dado en la javeriana ha sido excelente y me ayudó demasiado para afrontar todos los obstáculos que tuve allá en México. En cuanto a nivel académico del iberoamericano es muy bueno, pero gracias al nivel que yo vengo presentando en la javeriana no se me complicó para nada sostener el promedio. ¿En qué le sirve hoy por hoy a un futuro profesional, ya casi profesional porque le queda prácticamente un año largo para graduarse, ese tipo de intercambios? Sobre todo aprender de la economía mexicana, con las bases de la economía colombiana, de mirar las proyecciones de la economía de Perú, de Chile y del resto de Latinoamérica y del mundo. Sirve mucho porque te abre las puertas si tú quieres realizar, si tú quieres hacer una práctica estudiantil en el exterior, ya tienes una experiencia en el exterior que te sirve bastante. Aparte de eso, aprender de otra economía te sirve si tú quieres buscar un trabajo en México, porque realmente me quedaron muchas puertas allá abiertas, tuvimos contactos que hice también allá en México. Sirve mucho también porque estás conociendo otros lugares y otra manera diferente donde realizan sus actividades económicas. A lo de Sebastián, habla que viene, ya becario, además de los primeros que además hubo en Cali, eso ya genera también, como dicen, un valor agregado, ¿no? No es lo mismo que no haberlo hecho. Claro, decir que soy el primer becario vallecaucano de la beca Alianza Pacífico, pues realmente me da mucho valor agregado. Y ahorita, ¿qué es lo que sigue? Pues sostener mi beca magis en la Universidad Javeriana, porque yo me la gané primer semestre. Y ahorita sostenerla hasta el noveno semestre que termine mi carrera. Bueno, esa parte se nos estaba pasando. Usted es becario magis. Sí. ¿Qué significa el becario magis en la Javeriana Cali? No, ser becario magis es de lo mejor que me pudo haber pasado, porque yo participé en la beca magis cuando estaba en el bachillerato, en el grado 11. Me la gané y empecé mis estudios totalmente becados con una beca al 100% y a partir del segundo semestre del 75% hasta ahora. La tengo que sostener, esa es mi principal meta ahora. Y realmente espero que se me abran nuevas puertas con estos dos premios que ya me he ganado. Realmente que estoy muy contento por eso. Precisamente, el tema de, o sea, usted va de beca en beca, podríamos decirlo. Así es. Ya esta es mi tercera beca que llevo. La primera beca que me gané fue en el colegio en el grado 11, luego la beca Magis y ahora esta beca al Enza Pacífico. El tema de los retos, precisamente. Entonces, espero más becas. ¿Qué puede venir en el futuro? Yo quiero más becas. Realmente quiero estudiar todo lo que se venga becado. ¿Sí? Quiero hacer mi especialización becado, quiero hacer mi maestría becado y mi doctorado becado. Eso es lo que yo quiero. Por ahora es sostener mi beca Magis y espero que se me abran una gran puerta a futuro en el ámbito laboral. ¿Qué significa para usted ser javeriano? Ser javeriano significa excelencia, disciplina y respeto. A lo de Sebastián, ¿cómo le puede aportar a usted? Que dice, es una persona que yo quiero, ya llevo tres becas, quiero seguir estudiando becado. ¿Qué le puede aportar a usted a Cali? ¿Qué le puedo aportar yo a Cali? En el ámbito de la economía, le puedo aportar proyectos sociales que realmente impacten en la ciudad, generen un desarrollo económico. Eso es lo que más deseo como economista. Y hacia un futuro también, como dicen, prepararse para entregarle al progreso a la ciudad todo su talento. Exacto, quiero entregarle un gran progreso a la ciudad. Me gustaría ayudar mucho en el ámbito de desigualdad y pobreza, y en el ámbito también de violencia, que es lo que me parece que no solamente Cali, sino Colombia, tenemos que mejorar. A lo de Sebastián, becas, sobre todo forjadas, ¿en qué aspecto? En el tema académico, en el tema del desarrollo como persona, o sea, no solamente es por la parte de ser un buen estudiante. No solamente es por la parte de tener buenas notas, me parece que más que todo la clave está en la disciplina, y salir adelante, tener un sueño y realmente desear cumplirlo, y la disciplina es fundamental en eso. Juan Camilo, muchas gracias por haber estado aquí al oído de Sebastián. No, muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte y muchas becas. Así es, gracias.